Para algunos es importante llegar, para otros lo que importa es el viaje. Algunos piensan en el camino recorrido, otros en qué ruta tomar. En todos los casos, el tiempo es la inversión más preciada. En Expreso Hernandarias cuidamos tu tiempo y destinamos el nuestro a hacer que tus viajes sean cada vez mejores. Expreso Hernandarias, optimizamos tu tiempo de viaje. Adquirí tu pasaje online en www.expernandarias.com.ar y seguinos en Facebook como Expreso Hernandarias.